¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Desde finales del siglo XX, Naciones Unidas señalaba que este siglo, el XXI, sería el siglo de las migraciones, pues millones de personas saldrían de sus países por decisión propia buscando mejores oportunidades de vida y una gran mayoría obligada por crisis de seguridad y naturales en sus países de origen. Esta realidad está presente en México desde hace muchos años, pero en las últimas semanas se ha tornado sumamente polémica, pues la protección de sus derechos se ha vuelto la moneda de cambio para proteger la economía y los intereses de las grandes empresas beneficiarias de libre comercio. El presidente norteamericano Trump anunció que aplicaría aranceles a todos los productos provenientes de México con tarifas que arrancarían en el 5% y en poco tiempo llegarían hasta un 25%. Y el pretexto fue que los migrantes amenazaban con invadir los Estados Unidos. Frente a este chantaje, el gobierno mexicano entró en la lógica de negociar, juntando en los hechos, migración y aranceles económicos. Este fue el primer error. Pocos meses antes, Trump había aplicado aranceles al acero y al aluminio. La respuesta del lado mexicano también fue aplicar aranceles a ciertos productos asociados a los sectores proclives al presidente norteamericano. El resultado fue que pronto la medida se neutralizó. ¿Por qué en esta ocasión no seguimos la misma estrategia? En esta ocasión, el canciller asumió que era obligación de México resolver un problema global y regional y que en realidad es irresoluble, pues la migración está propiciada por la enorme brecha de desigualdad existente en la región y por la violencia imperante. Anunciar que la Guardia Nacional se extendería por el sur de México con el propósito de reducir en gran medida la migración centroamericana, aunque no solo hacia los Estados Unidos, y dejar la puerta abierta a que dentro de 45 días el presidente Trump nos califique de forma unilateral y según su arbitrio, si cumplimos con sus condiciones, resulta otro gran error. Este enfoque nos obliga a realizar actuaciones represivas en contra de los migrantes, sin exigir responsabilidad alguna al gobierno de los Estados Unidos. Andrew Selle, experto norteamericano en migración, escribió hace poco lo siguiente. Actualmente, toma de dos a tres años para que una solicitud pase por el sistema de asilo de Estados Unidos. Como las leyes no permiten que se separe a las familias, las dejan ir libres para esperar sus citas, y es obvio que muchas ya no se presentan. Es una forma fácil y sin riesgo para quedarse en los Estados Unidos, mientras que quienes realmente están en riesgo se quedan sin resolución de sus casos durante mucho tiempo. El mismo Selle anuncia que el gobierno norteamericano podría arreglar fácilmente esto. Se podrían asignar oficiales de asilo que puedan tomar decisiones sobre los casos en vez de enviarlos a los tribunales migratorios. Con esta medida, en pocas semanas se resolvería una petición de asilo en vez de meses o años. Por tanto, la solución pasa por alternativas construidas de manera conjunta. ¿Será que el gobierno y el superoperador Marcelo Ebrard están dispuestos a pelear por la corresponsabilidad con los gobiernos norteamericano y centroamericanos? Ya estamos en la cuenta regresiva. Muchas gracias.